Hace muy pocos días, apenas unas horas, Ione Belarra decía esto del presidente de Mercadona. Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Bueno, un despiadado capitalista. Vamos a ver qué hace Mercadona, qué aporta Mercadona a la riqueza en España y qué aportan la señora Belarra o la señora Irene Montero, también de Podemos en el Ejecutivo Socialcomunista que tenemos en el gobierno. Bueno, Mercadona, cogiendo los datos de 2021, ni siquiera los de 2022, vemos que de manera directa emplea a 95.800 personas entre España y también Portugal, donde también aporta riqueza. Si miramos el empleo indirecto de todas las industrias que dependen de Mercadona, pensemos en esos proveedores que tiene Mercadona en exclusiva, estaríamos hablando de que emplea a 660.000 personas, solo Mercadona, y no utilizando el dinero de nadie, sino el dinero de sus propias inversiones y de su propio volumen de negocio. Insisto, 660.000 personas y miramos empleos directos e indirectos. ¿Cuánto empleo genera empleo que no consuma recursos públicos, quiero decir, Irene Montero o Ione Belarra? Cero. Ninguno. Los puestos de trabajo de las personas que trabajan en los ministerios y en aquellas iniciativas que han puesto en marcha desde sus propios ministerios, consumen recursos públicos. No generan riqueza. Al revés, consumen la riqueza que generan empresarios, por ejemplo, como el señor Roch. Pero sigamos. ¿Cuántos impuestos generan? ¿Cuánta riqueza de la que genera el señor Roch se va a las arcas del Estado a que se forre el Ministerio de Hacienda para que luego se puedan hacer políticas públicas y mantener ministerios como los de Ione Belarra e Irene Montero? Pues mira, nada más y nada menos que en impuestos directos. Solo Mercadona paga unos 2.000 millones de euros al año. Entre lo que paga Mercadona y lo que recauda para Hacienda, haciendo de agente recaudador. Recordemos, el IVA lo paga el cliente, lo retiene Mercadona y después se lo paga Hacienda. Le hace ese trabajo a Hacienda. Bueno, pues entre lo que recauda para Hacienda y lo que paga a Hacienda, la actividad del señor Roch, de este despiadado capitalista, genera unos flujos para Hacienda de unos 2.000 millones de euros al año. Pero si miramos la actividad total que genera Mercadona, la riqueza total con esas industrias adyacentes, esos empleos y esa actividad indirecta de Mercadona, el volumen de impuestos que va a las arcas de Hacienda es de 9.000 millones de euros. ¿Cuántos impuestos genera? Digo nuevos, no impuestos que se pagan a Hacienda de un dinero que ya viene de las arcas públicas. Es decir, efectivamente los funcionarios y las personas que trabajan en el ministerio también pagan impuestos, pero sus salarios vienen de la misma caja, que es la común, que es a la que toda la actividad productiva, como la del señor Roch, ingresa en Hacienda. ¿Impuestos nuevos? Cero. Salarios. Los salarios que tiene de media Mercadona, está despiadado capitalista, para el primero que entra, para el que tiene su primer trabajo, el más barato dentro de la cadena de valor de Mercadona, está cobrando unos 1.400 euros brutos al mes. Unos 1.400 euros que en 4 años se pueden convertir en 1.900 euros brutos al mes en 12 pagas. Es el salario de Mercadona, un salario bastante mayor que el salario mínimo interprofesional. ¿Cuáles son los salarios de las señoras Irene Montero y Joné Belarra? 6.600 euros brutos al mes. No está mal la diferencia. Ayudas. ¿Qué ayudas tiene Mercadona? Es que Mercadona, además, envía a comedores sociales y a causas solidarias, unos 20.000 toneladas al año de comida, de alimentos, de insumos y de necesidades que puedan tener. Entre otros, el año 2021 ingresó 70 toneladas a La Palma, 70 toneladas de alimentos a una de las islas más necesitadas por la erupción del volcán Cumbrevieja, donde todavía, hay que decirlo, están esperando la llegada de las ayudas del gobierno. Y después de pagar 2.000 millones de euros, después de pagar entre directos e indirectos 9.000 millones de euros Hacienda, ¿cuánto le queda a Mercadona de beneficios? En el año 2021, 680 millones. O sea, que genera 2.000 millones para Hacienda y el despiadado capitalista de Roch tiene 680 millones de beneficios, que hay que decirlo, también reparte entre sus empleados. ¿Qué es lo que tenemos en el ministerio de Irene Montero y Joné Belarra? Un gasto de impuestos, un gasto de dinero que este señor genera, de 2.000 millones entre ambos ministerios. Es decir, que solo con lo que paga Mercadona de impuestos, ya se paga, ya se lo gastan en los ministerios Irene Montero y Joné Belarra. Pero es que además gastan 20.000 millones en políticas de igualdad, en políticas feministas. 20.000 millones. Entonces, fijaos el cuadruple, bueno, algo más del doble, perdón, de lo que ingresa toda la actividad de Mercadona en su conjunto, pensando en actividad directa o indirecta. Este desequilibrio es el que molesta a Irene Belarra y no que sea un despiadado capitalista.